Hola que tal amigos espero que se han tenido un excelente día yo soy Abraham Navarro y bienvenidos a otro video en esta ocasión voy a compartirles tres canciones con tres acordes las tres canciones van a ser en el tono de la mayor y así te quedas muy abajo recuerda que puedes poner el capo para subirla subiendo de tono cada que la pones en un traste va a subir medio tono quiero implementar una nueva sección en el canal subiendo canciones de pocos acordes, canciones con acordes sin cejilla canciones con círculos, círculo de sol, círculo de do, etc. déjenme aquí abajo en los comentarios que les parece esa idea antes que nada si te gusta este video no olvides dejar tu like si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que no te pierdas mi próximo contenido vamos a empezar con la canción de Hermoso Cariño les voy a compartir el requinto por si se lo quieren aprender lo voy a dividir en cinco partes para que quede más corto y sea más fácil aprendérselo lo voy a hacer a velocidad normal y después lo voy a hacer más lento con la canción de Hermoso Cariño muy bueno pego no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que sería así La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben lo que está sucediendo. La segunda estrofa va igual con los mismos acordes en el mismo orden. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos, y más son Dios en la tierra para la hora de morirnos, donde enterraré tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Los acordes para el coro van en este orden. Mi mayor, la mayor, mi mayor, re mayor, la mayor, Mi mayor, mi mayor, y la mayor. Después sigue otra estrofa, que va a ir con los mismos acordes. De la primera y segunda estrofa, que va a ser así. Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como si nos regalaran la vida en todo momento. Y la siguiente canción va a ser, que chulos ojos, otra canción muy romántica. Esta canción también va a ser con los mismos acordes, solamente vamos a cambiar un poco el ritmo. Vamos a dar un bajo, y en lugar de darle dos dulces para abajo, vamos a darle solamente una, que sería así. Pasamos al otro bajo, y sería un poco más rápido. Para la primera estrofa de la canción los acordes van a ser en este orden. La mayor, mi mayor, la mayor, mi mayor, y la mayor. Qué chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando. Para la segunda estrofa, van los acordes igual que la estrofa anterior. Y ya para el coro comenzamos con la séptimo. Solamente como si pusiéramos la mayor, pero quitamos el dedo de en medio. Una vez para entrar a lo que sería re. Después vamos a necesitar re mayor, la mayor, mi mayor, la mayor, mi mayor, y la mayor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el poder del amor. La siguiente estrofa del coro va igual, con los mismos acordes. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el poder del amor. Después sigue otra estrofa, que vamos a meter los mismos acordes que la primera y segunda estrofa. Qué chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran, cuando me miran. Parece que estoy soñando y no quiero despertar. Después se vuelve a repetir otra vez el coro y termina la canción. Bueno, eso fue todo el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció esta sección del canal. También quiero agradecer y mandar un saludo a toda la gente que se ha suscrito a mi canal. Muchas gracias por el apoyo. Ahí vamos poco a poco llegando a los mil suscriptores, muchas gracias. Ya sabes que si te gustó el video no olvides dejar tu like. Si no te has suscrito te invito a que te suscribas, que le des a la campanita, para que no te pierdas mi próximo contenido. Nos vemos en la próxima.